Hola, mi nombre es Jaime Rodríguez. Quisiera presentaros mi empresa, su política y nuestra pasión por los animales. En estos tiempos tan difíciles en que las personas cada día tenemos más información y nos preocupamos más a la hora de comprar, quisiéramos dejar claros algunos aspectos del mundo de las mascotas que por algún motivo tienden a malinterpretarse como puede ser la venta de animales y también sus abandonos. Entendemos que muchos de estos animales llegan a manos de sus propietarios por motivos equivocados. Una mascota nunca debería ser un regalo sin consensuarlo previamente con todos los miembros de la familia. Debemos ser conscientes y hacer entender a los niños y padres que las mascotas no son un juguete, que no deben ser un capricho pasajero, ya que implica una responsabilidad además de un sentimiento. Según estudios realizados por multinacionales del sector de animales de compañía, la mayoría de animales abandonados son producto de embarazos no deseados, los cruces descontrolados y la falta de responsabilidad de personas que no miden los pros y contras que conlleva tener una mascota. Lamentablemente, algunas organizaciones proteccionistas acusan injustamente a los comercios de ser responsables del abandono de los animales. La ley de protección animal obliga a los comercios a poner el chip a todos los perros, gatos y hurones que salen a la venta, registrando dicho microchip a nombre de su propietario, que desde el momento en que compra a su mascota adquiere responsabilidad civil sobre ella. La mayoría de los animales abandonados son perros mestizos y no disponen del chip de identificación. Esto nos lleva a pensar que la venta de animales no es la que fomenta el abandono. Las personas que se gastan 300, 500 o 1000 euros en la compra de su mascota difícilmente la abandonarán. Y si así fuera, es fácil localizarlos por los datos del registro del microchip y su conducta irresponsable debe ser castigada por la ley. Mr. Wow se suma al grupo de personas que están a favor de la esterilización controlada y justificada para evitar los embarazos no deseados, lo cual contribuiría a evitar la cría masiva y gran parte de los abandonos. En España es muy habitual el embarazo no deseado por parte de perros y gatos. Un pequeño descuido en el parque puede sorprender pasados unos meses con una camada de 7, 8 cachorritos que al final son regalados a personas que seguramente no pensaban tener mascota ni asumir las responsabilidades que conlleva. Como es regalado y no me cuesta dinero, me lo quedo. Pero luego esos perritos comen, crecen, se tienen que sacar a pasear y necesita la atención veterinaria. Y para muchas personas se convierten en un problema o gasto no deseado y por desgracia el perro acaba abandonado. Desde Mr. Wow apoyamos la idea de que la esterilización sea obligatoria por ley y recomendamos a todos nuestros clientes que para evitar problemas de estrés y embarazos no deseados, esterilicen a sus perros y gatos a partir de los 6 meses de edad. Mr. Wow es un grupo de centros especializados dedicados al mundo de la mascota. Sentimos pasión por los animales y fomentamos la compra responsable para evitar las compras compulsivas. Cuando un cliente está interesado en adquirir una mascota realizamos la valoración de qué tipo de mascota puede adaptarse mejor a su estilo de vida teniendo en cuenta factores como el tiempo que van a poderle destinar, el tamaño del hogar y sobre todo si van a poder adaptar su vida para cubrir todas sus necesidades. Siempre recomendamos la raza que mejor se adapte a las necesidades de cada uno. Además, cuando hay dudas sobre si adquirir un cachorro realizamos el test de amo responsable en el que a través de 10 preguntas queremos concienciar al comprador de las responsabilidades que conlleva tener una mascota y sobre todo esclarecer cualquier duda o pregunta que le pueda surgir. En Mr. Wow efectuamos revisiones veterinarias diarias para asegurar el control sanitario de todas nuestras mascotas. Todos los cachorros de perros, gatos y hurones salen de nuestras instalaciones desparasitados, vacunados según la edad, con microchip y con todas las garantías. Actualmente somos pioneros en el mundo de las garantías ofreciendo a nuestras mascotas la posibilidad de volver con nosotros si por algún motivo no se adapta a la familia o bien al entorno, si sus propietarios no pueden cubrir sus necesidades o bien surge algún problema de adaptación, de alergias, etc. Seguimos totalmente la normativa vigente y somos controlados habitualmente por entidades oficiales entre las que se encuentran medioambiente, seprona, mosos de escuadra, guardia urbana. Entendemos, respetamos y aceptamos estas inspecciones y controles porque nuestra prioridad son siempre las mascotas y la pasión por los animales. Quiero, aquí y ahora, denunciar la venta de animales entre particulares o entidades que no disponen de núcleo zoológico, los cuales venden indiscriminadamente y sin ningún tipo de control sanitario. Lamentablemente, existen cientos de páginas web donde se venden perros y gatos sin chip, sin vacunas, sin revisiones veterinarias y ningún tipo de garantía. Son animales criados en casa para capear la crisis. Las asociaciones animalistas deberían concentrar sus esfuerzos en contra de estos focos de venta ilegal y no contra las tiendas de animales que venden legal y responsablemente sus mascotas, que pagan sus impuestos y crean puestos de trabajo. En Mr. Wow disponemos de las mejores instalaciones para nuestras mascotas. Tienen amplios boxes acristalados sin techo para que jamás tengan una sensación de encierro. Las medidas de los boxes son más del doble de lo que la ley exige porque queremos que nuestros cachorros puedan correr y juguetear. Los boxes se han diseñado amplios, seguros y confortables. Disponen de aire acondicionado que se mantiene a 23 grados durante todo el año. El sustrato, donde descansan los animales, es totalmente ecológico, superabsorbente y libre de polvo para asegurar que no haya riesgos de infecciones ni problemas respiratorios. Las tolvas son de alimento premium y tienen un abastecimiento de agua ilimitado. Los boxes son limpiados e higienizados tres veces al día con una solución desinfectante que asegura las mejores condiciones sanitarias. Para nosotros, el bienestar de los animales es primordial y mientras están en nuestros centros, intentamos por todos los medios que se sientan cómodos, felices y a salvo. No solo no la descartamos, sino que la fomentamos. Llevamos más de 18 años poniendo a disposición de nuestros clientes una lista de adopciones entre particulares de forma totalmente gratuita. Los animales son inscritos en adopción por diversos problemas que afectan mayoritariamente a sus dueños. Como por ejemplo, parejas que se divorcian, gente que cambia de casa y ya no pueden tenerlos, personas que desarrollan o padecen alergias sin saberlo o personas mayores que son ingresadas en residencias para la tercera edad. En las principales tiendas también disponemos de pizarras de corcho para que las personas que así lo deseen cuelguen sus carteles de adopción o pérdida de mascotas. En lo que llevamos de año, hemos conectado con más de 400 posibles adoptantes y tenemos constancia de más de 300 adopciones. Adoptar es una buena opción, pero no es la única. Colaboramos como centro de recogida de alimentos, de accesorios, mantas, medicamentos para las protectoras asociadas. En nuestras tiendas hay un espacio reservado para que nuestros clientes hagan sus donaciones y aparte, Mr. Wow hace sus propias aportaciones para diferentes protectoras, tanto de Cataluña como de Valencia, Zaragoza... En nuestras tiendas cualquier persona encontrará información sobre las protectoras asociadas y a través de nuestros medios de comunicación como mailing y redes sociales animamos a los clientes a adoptar, a padrinar o bien a hacerse voluntarios. También ofrecemos ventajas especiales a los clientes que adopten, como un lavado y corte gratuito, regalo de un kit de bienvenida y descuentos exclusivos que sólo pueden obtener las personas que adoptan. Nosotros sentimos pasión por los animales, por todos y cada uno de ellos, y no nos importa si es comprado, adoptado o regalado. Todos merecen formar parte de una gran familia donde los quieran, los mimen, los cuiden como un integrante más de la familia. Seguiremos colaborando de forma desinteresada con todos aquellos centros, refugios y protectoras que trabajan tan duramente en pro del bienestar animal. Gracias a todos por compartir nuestro amor por los animales. Os invitamos a visitar nuestros centros y comprobar por vosotros mismos nuestras instalaciones, acciones de compromiso social y, lo más importante, nuestra pasión por los animales. En resumen, quiero transmitiros que nadie nos obliga a tener animales. Si los tenemos, hay que tenerlos en perfectas condiciones y, si no, es preferible adquirir uno de peluche. ¡Gracias! ¡Gracias!